¿Por qué Querétaro? Porque en Querétaro se han cumplido sueños de aquellos que se atrevieron a trabajar por sus ideales. En sus metas, con fuerza, convicción y trabajo. Tú echaste a andar un negocio. Tú arrancaste un nuevo oficio. Tú jamás te diste por vencido. Gracias a ti, somos Ejemplo Nacional. Gracias a ti, somos Orgullo Querétano. Gracias.